¿Sabías qué? Él es el primer perro policía Corgi de China, callándole la boca a todos los funcionarios, no solo por su linda carita, ya que decían que un perro de raza pequeña no pudiera desempeñar funciones en el Instituto de la Orden. Pero este, a los dos meses, aprendió a realizar labores de inspección debajo de coches, entrando y buscando en espacios estrechos. Y a sus seis meses, ya sabe técnicas avanzadas de olpateo de sustancias, superando a muchos de sus compañeros caninos y eliminando de una vez por todas el estereotipo de que las piernas cortas no pueden unirse a la fuerza policial.